¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Nos está aplaudiendo! ¡Se puede hacer un medio del discurso más! ¡Que ha destacado! ¡Vamos! ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Como si tuviéramos la monglomina alta! ¡Vamos, vamos! ¡Esa! ¡Muy bien, bien! ¡Muy buenas noches, señores! ¡Muy buenas noches! ¡Me siento contento de estar aquí con ustedes, compañeros de Softel, ¿verdad? ¡Softel! ¡Softel! ¡Oh! ¡Oye, me lo felicito! Tengo que felicitarlos por su trabajo y, en segundo lugar, porque se atrevieron, son atrevidos, ustedes se atrevieron a salir de noche. ¿Tú sabes cómo es cubano? ¿Tú sabes que hay gente que dice ¡No, yo no salgo de noche! ¿Por qué es que la calle está mala? ¿No se dan cuenta que la acera está peor? La acera está peor que la calle. Dos veces me han acertado a mí en la acera. ¡Oye, en la calle también! Y ahora resulta que... Pero no, me siento contento de estar aquí con ustedes, aquí en el Tazende. Y quiero sentir al público. Quiero ver cómo está el pool. La energía que hay en el público. ¡Una bulla a las mujeres! ¡No, me basta! Hay mujeres. Los hombres. ¡Una bulla a los hombres! ¡Eso! Tremenda mierda la bulla de los hombres. Pensé que nosotros íbamos a sacar la cara que nosotros somos los que mandamos. ¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes mandan? ¡Las mujeres! ¡Los hombres o los que gritan más que los hombres! Se ve bien de... Pero bueno, ya saluda a todo el mundo. Ya dije una bulla a las mujeres. Ya dije una bulla a los hombres. No sé si se me quedó algún compañerito. Alguien que no mencioné. Porque menciona todos los bandos, ¿no? Yo menciono al bando azul, al bando rojo, al bando bicolor. Porque estamos en la lucha contra qué. Estamos en la lucha contra qué, compañera. Ustedes no saben ni contra qué estamos luchando la misma. En este caso, con su cajita ahí, con su bufet. Vamos, ¿qué le dije? Estamos en la lucha contra qué. Pues poco me dice contra el mosquito. Oye. Estamos en la lucha contra la homofobia. Y esos compañeritos que tienen ciertas preferencias. Son compañeritos que lo dice la televisión. Hay que respetarlos. A esos compañeritos no se les puede dar de espalda. Bueno. Si hay algo que no les puede dar. Es de espalda. Que tú no sabes lo que te van a hacer por allá atrás. Pero bueno, señores. Estoy contento. Ahora. Pasando un. Estoy pasando lo último. Estoy en la universidad. Pasando la universidad del adulto mayor. Lo mejor que han inventado por los viejitos. Oye, nos están dando unas clases de educación sexual. Buenísimo. Me dieron un folleto. Me pongo a leer el folleto y descubrí. No lo sabía. Descubrí que existen tres tipos de senos. Yo no lo sabía. Lo decía ella. Tres tipos de senos. De 15 a 30 años como limoncito. Duros y paraditos. De 30 a 60 años como aguacate. Caídito pero sabroso. Esos son los más caros. Y a partir de los 60. Como la cebolla. Los miras y lloras. Pero no serían los hombres. No serían los hombres porque también leí que existen tres tipos de penes. No sé qué dicen las mujeres. ¿Lo digo o no lo digo? Sí. Mujeres loquitas con la... De 15 a 30 años como la caoba. Fuertes y saludables. De los 30 a los 60 años como el cedro. Fuertes y todavía confiables. Y a partir de los 70. Como las bolitas de navidad. El palito seco y las bolitas de adorno. El palito seco y las bolitas de adorno. Nosotros más bien lo que hay que despegar el terreno. Y mantener el terreno libre de vectores. Y ahora... Y ahora cuando mi señora de la ida se pone a exigirme. Queda ese pie ensaya que tengo yo. El otro día se acostó en la cama zorrita. ¿Tú sabes cómo se ponen las mujeres? Bobito nuevo y todo. Díceme a ella. Viejo. Viejo. Cuando una mujer te dice viejo prepárate. Viejo esta noche quiere sentir algo duro. La puso a dormir en el piso. Para el piso que tú conoces. Que ese pie ensaya. Las mujeres. Fíjate que el otro día. Porque a veces a las mujeres les gusta estarnos comparando. Con otros hombres. El otro día. Iba yo con mi señora de la ida. Iba a cruzar la calle. Díceme a ella. Viejo. Ay viejo. Mira que parejita enamorada. Viejo. Mira el muchacho. Como le da un beso en la boca a la muchacha. Viejo. Mira que romántico. Como le pasa la mano por los senos. Como le tocan las narguitas. Ay viejo. ¿Por qué tú no haces lo mismo? ¿Por qué tú no haces lo mismo? Digo. Pero si no me digas. Tú no ves que no tengo confianza con esas chiquitas. ¿Por qué? No es más que ya me siento más contento. Estoy un poco más alegre. Porque venía con un encabronamiento. Porque fui al baño ahora. Fui al baño. Y me dio un encabronamiento. Porque a veces tú no sabes ni cuál es el baño de los hombres. Ni cuál es el baño de las mujeres. En mi época cuando yo era joven. Los baños decían. Hombres y mujeres. O si no. Damas. Y caballeros. Ahora no. Hoy en día tú vas a un baño. ¿Y qué es lo que hay? Dos muñequitos. Y los dos muñequitos se parecen. En un lugar donde tú estás tomando. De vidas al corto. Que tú sabes que la bebida alcohólica. Te da deseo brinar. Y te afecta la vista. A esa hora tú. Tú vas mandado para el baño. Dos curados. Y a esa hora. Muñequito uno y muñequito dos. Y tú dices. Ahora ¿cuál coño será el baño de los hombres? Y hay lugares que son más creativos. Hay lugares que lo que te pinta en el baño. Es una pamela. Una corbata. Para que tú adivines el sexo del baño. Qué lindo. Tú has curado. Me ando. Te hay un test mental en las partes ahora. Nada más falta que pongan. Resuélvalo. Digo. Pues que no traje lápiz. Deja a ver si con la punta de todo. Y yo digo chico no le pueden pintar unos huevitos al hombrecito para uno saber que es el baño de los hombres. Bueno al final que pasó. No me di cuenta. ¿Dónde me metí? En el baño de las mujeres. Ay Dios mío. Pero que susto señor. Usted no se da cuenta. Oh. Compañero. Pero usted no se da cuenta que todo esto es para las mujeres. Digo. Mi hermano. Y esta para quién no te crees que yo. Mi heredad de todo. Ay que sí con el cerebro. No te importan de todo. Pero para que tú veas a mí a la muchachita del baño. Se disculpó conmigo. Me pidió disculpas. Me dijo. Ay señor disculpe. No te sabes lo que pasa. El problema es que hay que entrar al baño así de pronto que ya no sabía que usted estaba ahí. El problema es que estoy muy nerviosa. Porque es que hay afuera. Hay dos muchachos que están puestos para mí. Estoy de un nerviosismo con eso. Dos muchachos puestos para mí. Uno me dijo que estoy bien. Y el otro me dijo que estoy fea. ¿A cuánto de los dos le hago caso? Digo. Le coño mismo le caso a los dos porque tú estás bien fea. Yo ya nunca lo cago. 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 Se puede ser lindo. Se puede ser feo. Lo importante es lo que uno lleva por dentro. Mira que yo donde usted me ven yo me he casado cinco veces me he casado yo. Cinco veces. Siempre con mujeres lindas. Siempre. Bueno siempre no. Ahora que me encuerzo la... La tercera vez que yo me he casado fue con una mujer un poco fea. Para ir un poco bastante. A ver si me acuerdo. Vaya bastante tirando para muchísimo. Fea. Fíjate si esa mujer es fea. Fíjate si esa mujer era fea que yo me la llevaba todos los días para el trabajo. Para no tenerle que dar el beso de despedida. Fea. Fíjate si esa mujer era fea. Pero fea. Que un día estábamos durmiendo. De madrugada ella parece que sintió un ruido en el patio. Parece que era un ladrón. Díceme a ella. Viejo. Viejo asómate por la ventana para que el ladrón piense que en esta casa hay un hombre valiente. Dile. ¿Por qué no te asomas tú? ¿Va a pensar que la casa está embrujada? ¿Por qué no te asomas tú? Oye. Y a mí me dijeron. Moño. Pánfilo. Pa' que traiga gente conocida a la televisión. Oye. Que tú vienes aquí a Altacente con una gente de Softair. Y yo que trabajo en la televisión. Yo soy el que cuida el baño en la televisión. Me dijeron. Hoy voy a traer a una persona que durante muchísimo tiempo se ha dedicado a enseñarnos la historia de La Habana, las tradiciones de La Habana, así que vamos ahora mismo, gracias a la magia de la imitación de voces, vamos a andar en La Habana. La Habana, y si mi sol te abandonará. Centro enclavado en el mismísimo pulmón de La Habana, azó unos pasos, azó unos pequeños pasos de una histórica playita, la playita de 70. La histórica playita de 70, playita que a altas horas de la noche se convierte en un centro deportivo, donde se practican deportes como el clavado o el pib. Pero parece que tenemos detacados tiradores en la noche. Y donde se practica alguna que otra noche el remo. Quizás, algunos se preguntan si solamente andamos La Habana, pero no también andamos las distintas provincias de Cuba. Recientemente estuvimos en Matanzas, Matanzas, la Atenas de Cuba, ciudad de La Habana, la Atenas de Cuba. Y la provincia de Guantánamo, la pena de Cuba. Pero señores, no queremos hablarles de este lugar sin antes hablarles de La Habana. La Habana, la histórica Habana, La Habana con sus miles de cafeterías, donde te puedes tomar un buen jugo de guayaba, que te lo venden con semilla. Y donde te puedes tomar un buen jugo de mango, que gracias a Dios no te lo venden con semilla. Pero te lo venden con peros. Más bien lo que te tomas es una peluca de mango. En La Habana, en La Habana, señores, evidentemente todo el mundo ha probado la peluca de mango. En La Habana, que todos los años se nos inunda con los huracanes. El mar penetra por el malecón, La Habana se inunda. Por suerte, a los pocos días el agua baja y se va, por suerte. Porque si malas están las guaguas, imagínense ustedes los submarinos. Pero si algo tiene La Habana, señores, si algo conocemos de La Habana, son sus carnavales. Los carnavales de La Habana que se extienden por toda la calle malecón y donde usted se siente en el paraíso. En el paraíso del suicida. Usted llega a los carnavales de La Habana y es recibido por los compañeros de Centro Habana y Habana Miguel. Compañeros que enjuntamentan con los de San Miguel del Padrón. Te dan las buenas noches. Buenas noches, señor, que desea para hoy pulsonazo por el pulmón. Incluso te dan a escoger por cuál pulmón, derecho o izquierdo. Desea el señor algo más, cabillazo por la cabeza. ¿Cómo quiere la cabilla? Liso, corrugado. Hoy estamos ofertando botellazos con vista al mar o con vista al prado. ¿Para dónde lo quiere? ¿Para Mejero o para Calixto? En fin, señores, toda una gama de productos que usted puede seleccionar en los carnavales de La Habana. Para mí es un placer haberle invitado este momento de historia, este momento de conocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Oye, bebé! ¿Usted sabe que los vecinos míos con esto de las invitaciones de voces, los vecinos míos se ponen? ¡Panfrio, ven acá! ¡Panfrio, cómo es que tú puedes imitar a Ucebio Lea! Ven acá, cómo es que tú puedes imitar a Ucebio Lea. Tengo que explicarle. Digo, mira chico, el problema es que yo veo mucha televisión cubana. Entonces Yo siempre lo aclaro Yo veo mucha televisión cubana Hay que aclararlo porque tú sabes que hay compañeritos Que se conectan con los extraterrestres Y después dicen que no hay vida en otro planeta Compañeros que se ponen a ver la televisión de Júpiter La televisión de Saturno Pellícame que estoy en Plutón No se ponen a ver la televisión Oye muchachos, el otro día el vecino mío El vecino mío estaba conectado con los extraterrestres Vengo yo caminando Y miro por la ventana del vecino Y después me hice el programa en Guardia Eso es una división de la que ver Muchachos, el vecino mío estaba conectado con los extraterrestres Y me pongo a mirar por la ventana Y qué lindos los extraterrestres Y digo, oye, qué maquillaje usan los extraterrestres Oye, qué lindos que se ven Muchachos, me di cuenta que los locutores de afuera No hablan igual que los de adentro, no sé por qué Los locutores de nosotros hablan Como con sueño Como con fatiga Mira, locutor de nosotros Se acabó el noticiero Tú estás en tu casa Va a empezar la novela Ya va a empezar la novela ya Siempre hay dos o tres guanajos Que no se dan cuenta que todo es un sillón Hay que aclarar Hay que aclarar La bolita de Cuba Visión Cuba Visión ¿Y qué viene? No viene la novela Te sale de pronto un locutor Con un traje apretado Una corbata que no le pega con el traje Y una cortina azul que tenía atrás Que a esa hora Tú te agarras el sillón Y tú dices Coño, ¿qué iba a decir a este hombre ahora? Van a poner la novela, ¿eh? Y el tipo con tremenda calma te dice Que buenas noches Hablan estudiantes Y te lo dice en tu propia cara Interrumpimos la transmisión Coño, ¿as que interrumpiste la transmisión? No me lo tiene que decir Y te lo digo la transmisión Para darles la nota informativa Número dos Sobre el paso del huracán Michele Oye, lo que te dan deseo Es de que venga Michele Y te agarras en la casa indora Que tú lo que quieres Es ver la novela, chico Si Michele viene por Santiago ¿Por qué quitan la novela en Havana? Locutor de afuera Locutor de afuera, no Locutor de afuera La información te la tira contra el pecho Locutor de afuera te dice Esta noche no se lo pierda La joven Beatriz ¿Cómo será su vaporizando? Se enfrentará a un albado drastra Mentira Pasión Mentira Es mucho más Lo importante Que a mí me lo quema es un dividido No, porque veo mesa ya hablando, ya y comentando. ¡Oye! ¡Ay, mi madre! Deja decirle que tengo una inspiración, porque yo vengo, aquí donde te me vengo, yo vengo de otra actividad. Yo vengo de la Casa de la Cultura de Marianao, que hicieron la actividad del danzón, la actividad de los viejitos. Hicieron una competencia de danzonete. ¿Y quién ganó? Este que está aquí. Me dieron una cantidad de regalos. Mira, me dieron un afiche de David Blanco, un pullover de Gardi, una pluma de Tony Menea, un bolígrafo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy hablando unas cosas con ustedes, ustedes están en la recita. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, por aprovechar que hay bastante gente aquí, que ustedes tienen que ver con la informática y todo eso. Estoy vendiendo discos, por si quieren comprar. Tengo de todo aquí, tengo documentales, series, películas, shows. Tengo aquí, completica la quinta temporada de Flip. Completica lo tengo aquí. Hace falta que no me jodan los chistes, si se lo saben, pipo, ¿eh? ¿Por qué no se van a bañar un rato para la costa, eh? Llevan diez minutos, que estoy aquí hablando mierda los dos. Los cuatro. No, no, de todo, tengo aquí Flipper, completico la quinta temporada de Flipper, con noventa y tres años ya, viejito, pobrecito. Oye, no puede ni hundirse. Oye, hay un capítulo aquí donde sale el kimpi, el canguro, el sillón de ruedas. Tengo de todo aquí, tengo... La gente me está pidiendo competencia de niños, pero que me están pidiendo que si tienen los pequeños gigantes, pero ya se me ha acabado ya. De competencia de niños lo que me queda es el elefante y la hormiga, pero eso no tiene salida. ¿Viste ese programa? Los niños no saben nada. No saben nada. A ver, niño de quinto, sexto grado. Nene, ¿cuántos segundos tiene? Un minuto. Tac, 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 tac. El niño lo único que hace es... Tac, 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 tac. Vamos, vamos, se sabe. ¿Cuántos segundos tiene? Silencio, nadie dice nada. Los demás están diciéndolo mal. Tac, 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 tac. en eso pasa el programa tú te lo echas sintiendo los segundos y ahora estoy en esto de también que vengo una fiesta un cumpleaños un cumpleaños de niños que lindo son los cumpleaños de niños a los niños les encanta los cumpleaños a los adultos también porque tú sabes que ese día no se cocina en la casa y el cumpleaños depende de la calidad de la cajita por la cajita y tú dices con esta gente con dinero que tiene una mienta que ya una país un tacaño como loco una roqueta un peso unos 50 el pan no llegue a 10 pesos la cajita pero cuando yo te digo oye mira qué fácil tú llegas a un cumpleaños y tú no conoces a nadie en el cumpleaños no conoces a nadie como tú sabes quién es el niño o la niña que está cumpliendo años muy fácil si es hembra es la niña que más calor está pasando en la fiesta ese día le ponen la bata más calurosa que ya tenía en su escaparate bata llena de encajes las medias llenas de encajes los zapatos llenos de encajes los lazos llenos de encajes tú dices mira niña que linda como se está divirtiendo se está riendo no se está riendo que se diga la peinaron más que no le tienen el pelo estirado ahora si el niño es varón como tú sabes quién es el niño que cumpleaños facilito también en el niño que tiene toda su ropita de estreno pero le queda grande el culo le queda grande el pantalón le queda largo unos zapatos de este tamaño pues se lo trajeron de afuera y que ponérselo porque hasta la tía ahí no se lo va a poner ahora se le lleva un poco al codón potente y ya lo usan óyeme ahora si el niño que cumpleaños cumple un añito si es un niño un cumpleaños de un añito como tú sabes quién es el niño que cumpleaños es el que más llora en la fiesta todo lo que no ha llorado en 15 días lo deja para ese día lo paga la abuelita no quiere con la abuela lo paga la tía sigue llorando mira para el fotógrafo peor llora más cuando ve el fotógrafo llora más normalmente los fotógrafos siempre son feos óyeme ellos es que nosotros somos abusadores chicos los padres son abusadores porque un niño de un año no sabe lo que es un cumpleaños entonces un niño de un año le queremos tirar la casa por la ventana entonces cuando el niño crece un niño ya de 5 o 6 años que de verdad quiere que tú le tires la casa por la ventana que se le hace un motivito un pique cake pero bueno ahora ahora ya se está acabando este año el año 2011 se usan mucho las tradiciones del cubano esa del 31 de diciembre los cubanos que salen con su maletita a darle la vuelta a la manzana eso es viaje yo he visto gente caminar kilómetros con la maleta eso debe ser por lo menos para ir a otro planeta para hacerse comunado que están los que el 31 de diciembre cogen su cubo de agua para la calle esa tradición se ha perdido un poco en la buena vida la situación del agua en la vida el 31 de diciembre tú ves en un balcón a un vecino con un cubo de agua que lo tiras y abajo hay otro con el cubo vacío recogiéndola a bañarse se estaba esperando para poderse bañar increíble increíble óyeme y esta bueno esta tradición que no tiene nada que ver con el 31 de diciembre pero si con los niños que es las canciones que les cantamos a los niños niños recién nacidos niños de 6 meses niños de 7 meses todo lo que se les cante es con comida ¿ustedes se han fijado? la tortita de manteca un niño de mes no sabe lo que es una tortita y jamás va a saber lo que es la manteca por lo tanto para que tú le vas a diccionar en su diccionario la palabra manteca una palabra que no lo sabe no le ocupe memoria por culpa de chiquito coño cántale otra cosa cántale otra cosa picadillito de sollita que otra cosa se le canta con comida el pollito asadillo y fíjate y es con la misma entonación de la tortita es la misma canción pero con otra letra es una parodia el pollito y y hay que hacer así señor usted le voy a tocar la de pollo para que uno le dice al niño que esto es un pollo coño esto es un puño que confunden a los niños mira se ha perdido la tradición esa hay una tradición que se ha perdido con los niños que es la de decirle al niño cuando vaya a la carnicería no me traiga carne ni de aquí ni de aquí ni de aquí ni de aquí porque la gente es inteligente y que bueno que esa tradición se ha perdido porque un día el chiquito te hace caso y va para la carnicería y pasa pena esa tradición es cambiarla eso cuando vaya a la carnicería no me traiga huevo ni de aquí ni de aquí oye ve todo el mundo pega esa oye ve y ahora no lo último lo último de los cubanos los cubanos en los hoteles ahí sí llevo de pronto llevo la era de los hoteles hace 5 años a ti te hablaban de un callo y era el callo de un pie hoy en día está hablando un callo y el callo y el callo guillermo callo como un callo blanco callo santa maría lo que pasa que cubano llega al hotel que son los últimos cubanos los hoteles que echarse esos mira el cubano se lo digo yo porque yo fui hace poquito yo fui a un hotel de varadero fui porque el hijo mío vino de vino de de allá de porque trabaja en allá en el mismo trabajo trabaja dentro del trabajo y entonces salió del trabajo y vino y me invitó oye eso es más lindo el hotel mira cuando el cubano llega al hotel cuando el cubano pisa el lobby del hotel ahí mismo le empieza un nerviosismo como un coliquito porque tú no sabes si el hotel está bueno o está mal un hotel que tú llevas tú pagaste un hotel que te costó un barro un barro que tú llevabas ahorrando 2, 3, 4 siglos tú dices hace falta que este hotel este bueno y tú te pones a mirar el lobby se ve bonito el lobby no tiene aire acondicionado pero se ve bonito la compañera de la carpeta haciendo la reservación y de pronto te dice por favor estire el brazo ah pues hay que donar sangre aquí también no 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 compañero es para ponerle una manilla y eso no falla en cuanto al cubano le ponen la manilla todos los cubanos hacen la misma pregunta eh ya podemos empezar a consumir y ahí el cubano va para donde uno para la barra y otros mesa bufé que tú conoces eso en mi época se llamaba mesa suerte que tú te sirves ahora eso es mesa bufé el cubano llega a la mesa bufé mira eso es en sus marcas hay gente con arrancada en falso cuando el cubano llega a la mesa bufé mira no sé para dónde va a empezar tú dices coño ¿por qué hacen la mesa bufé tan grande? voy a empezar por aquí voy a empezar por aquí a lo mejor voy a empezar por aquí oye te entra una indecisión en la mesa bufé el cubano con la familia es un operativo policial ustedes cojan para allá que voy a coger para acá vamos dividirnos vamos dividirnos vamos dividirnos nos vemos en un punto nos vemos en un punto yo he visto cubanos en la mesa bufé sacando mapas para trazar estrategias a ver por dónde le hacen la emboscada a la mesa bufé por dónde le hacen la emboscada a la carne el año que viene tú vas a ver a los cubanos en la mesa bufé con boqui toqui y lo bueno que tiene la mesa bufé es que tú puedes ver las cosas las familias se riegan se esparcen por todas las mesas bufé pero después tú te vuelves a encontrar con tu familia es como los carritos locos tú vienes con tus platicos ¡eh! ¿y esa croquetica dónde tú la cogiste? ¡no! ¡ah, está bien! mira no coja que pecado que ese pecado está crudo ¿eh? tú le das la luz a tu familia y los extranjeros señor los extranjeros en la mesa bufé cogiendo boberías mira yo estaba sirviéndome yo estaba en la parte de la carne sirviéndome carne y le digo le mima estos cuantos de dos por persona y dice no lo que tú quieras ¡lo que yo quiera! digo yo menos mal que yo traje la venda elástica para la muñeca porque esta muñeca se me jodió a mí yo sirviéndome carne y al lado mío un matrimonio extranjero la extranjera diciéndole sirviéndose melón yo sirviéndome carne y la compañera extranjera sirviéndose melón mira tuve que dejar de servirme porque me voy a comiar un infarto yo no puedo creer yo no puedo creer que ella se te diga digo le digo oye que ella se está sirviéndome melón no pero cuando ella termine de servirse melón ella se va a servir carne terminó de servirse melón ¿qué más se sirvió? toronja le fui para arriba ya no aguanté más le fui para arriba digo le mima ya no puedo creer que tú vengas a un hotel a comer melón y toronja coño hubieras ido por una escuela al campo la cantidad de campamento que hay por ahí para allá el cubano no el cubano se sienta en su mesa y se sirve el aperitivo, el entrante, el plato fuerte, el potro todo se lo sirve a la vez por si se acaba él no sabe si se va a comer todo eso pero él quiere verlo arriba de la mesa lo que pasa es que el cubano el cubano no se concentra si tuve el cubano en la mesa de un buffet comiendo no se concentra porque parece que el cubano porque ya le voy a decir una cosa ya los cubanos van a los hoteles pero todavía los cubanos no están disfrutando los hoteles fíjate que parece lo mismo pero no es lo mismo es un problema psicológico yo he visto cubanos en los hoteles cubanos intrusos por el post de la piscina caminando rígido pero todavía pensando en lo que le costó el hotel todavía están traumatizados no tengo de eso de bañarme pero déjame meterme en la piscina que tu hotel es carísimo hay que usarlo todo no hay gimnasio hasta el gimnasio vamos a ir al gimnasio vamos a ir al gimnasio esto cómo funciona vamos a apagar esto pico vamos a que se queme este hotel es carísimo que se queme eso ya lo tuvimos cuánto faltará para la mesa de buffet el cubano no se concentra el cubano está comiendo en la mesa de buffet pensando que se tiene que ir pasado mañana y entonces el mismo día no piense en eso dice no porque es que el problema es que el reloj dentro del hotel camina más rápido parece que nosotros llevamos eso en la sangre eso de ser vigilantes que tuve el cubano comiendo el cubano está comiendo en la mesa de buffet el cubano está bajado con la carne comiendo y vigilando el helado vigilando el helado vigilando el helado nos vamos casi del helado mira la gente cuando se siente helado vamos a pensar que nos vamos casi del helado mire esa vieja mire esa vieja se lleva cinco copas nos vamos casi del helado no veo lo que te digo espérate un momentico ve lo que te digo dos alemanes de seis pies sirviéndose helado espérate un momentico espipo alemania espipo cogen naranja piña también lo que pasa no que estas encarnado en chocolate eh este cdr no ha comido chocolate no hay chocolate en alemania oye viene de tan lejos tomar helado aquí no chico no sabes que somos un país bloqueado tu sabes la cantidad de horas de bloqueo que tu te estas sirviendo en esa copa que decírselo chico que decírselo tu no ves que yo no voy a Alemania a tomar helado ni a nada que yo no pienso en Alemania chico que decírselo que decírselo que dices que decírselo espérame aquí que sacaron dulcecito esperame aquí mira señoras señora esto es para el niño vaya para allá que lo van a sacar más vaya para allá lo que ofrezca el año mira chico Abre la marquesita y ese es un pedazo de pollo que hay que comer de todo Pues tú sabes que el cubano es inventor Sabes que el cubano en la mesa de bufé se pone a inventar El cubano cuando ve comida se cree que es arte culinario chino Tuve el cubano con sus platillos Esta crema la voy a ligar con esta pasta, verá que sabe Voy a ligarle a las dos, verá que sabe ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Aceite a la vinagreta Eso se lo voy a echar el agua para hacer un refresco Oye, mira Al final el cubano ¿Cuántas veces se para? 10, 15 veces Se para, se vuelve a servir, va para la mesa Se para, se vuelve a servir, va para la mesa Se para, se vuelve a servir, va para la mesa Yo he visto extranjeros Yo he visto extranjeros que han llegado a la mesa de bufé Y se han empezado a servir de la mesa del cubano Pensando que esa era la mesa de bufé De la cantidad de mierda que tiene el cubano en su mesa Y yo me pregunto Y yo me pregunto Coño, ¿por qué el cubano hace eso? ¿Por qué es hambriento? Por vengándose Porque el cubano es vengativo El cubano dice Tres días en este hotel ¿Cuánto me costó? 500 dólares Estos tres días yo dejo este hotel sin comida ¿Por qué antes de eso? Meliá va a saber quién soy yo Meliá Meliá va a pagar El hotel era cinco estrellas Y el cubano lo dejó Ahora tú quieres ver al cubano encabronado en el hotel Tú quieres ver al cubano molesto en el hotel Hora de almuerzo Una de las tardes Y tú vas al cubano esterado Yo no puedo creer esto Ahora mismo yo discutiendo con la mujer Yo no puedo creer esto Hora de almuerzo y no tengo hambre Que no puedo creer esto Espérame aquí que voy al baño a vomito Espérame que voy a mentir Porque un año tú ahorrando para ir al hotel Y que cuando lleves un día y medio Ya tú no tengas hambre No, es una falta de respeto Es una falta de respeto al estómago Claro, porque no te das cuenta Que tienes el desayuno aquí todo ¿Quién te mandó a meterte Tres jarras de yogur en el desayuno? Y a comerte seis panes ¿Quién te mandó? A la una de la tarde Todavía tú estás echando yogur por los oídos Por eso señores Yo pido un aplauso bien fuerte Para todos los cubanos Con hoteles Y sin hoteles Yo no soy lo máximo Soy lo máximo Con el sol Ay, ay, bueno No es fácil Mira lo que tengo aquí La gente tiene un río con una libreta la gente que si la van a quitar que si la van a quitar el año que viene la van a volver a dar para anotar el teléfono viene con agenda telefónica viene con el alfabeto completo tú quieres buscar un teléfono quieres buscar el teléfono de la compañera ¿cómo se llama? María buscas el teléfono de María buscas por la M de Manteca María no, eso no tiene perdida ese teléfono aparece vaya, lo malo que sea un teléfono va a dar a quien que se llame Carlito tiene que buscar por la sede de Carmen no, ese teléfono te va a costar trabajo encontrar no, pero él aparece no me provoque viejo, no me provoque no me provoque oye, no la gente diga a ti que no es fácil ahora, fíjate si nosotros le sabemos la libreta que yo cojo la libreta y la abro al azar en cualquier página y lo que está ahí atrás, de lejos de mirarla, nada más saben cuál es la página que está abierta porque tú la miras si la página está poco escrita si la página está poco usada ¿esa cuál es? es la fibra, eso no falla ahora, si la página está llena de crucecitas, palitos, numeritos como han aprendido la página del pan oye, la página donde más mierda te ponen mira, te la llenan de crucecitas palitos, numeritos, palomitas ahorita ponen revisado MB yo estoy a ir a la panadería a subir nota revísame de nuevo que no estoy de acuerdo con este pan que no estoy de acuerdo con este pan a ver si puedo venir a buscar en segunda convocatoria me favorito a esto y si la página está llena de tierra colorada la vianga esa es como la papa ¿quién te dijo la papa? te dijo la papa, compañera ¿desde cuándo usted no va al agromercado? tú no sabes que ya la papa hace varios meses que le dieron la libertad condicional que ya la papa anda suelta y sin vacunar tú no sabes para dónde va pero anda suelta fíjate, cuando tú ves un camión de papa el cubano no puede ver un camión de papa el cubano va por la calle caminando, pensando en algo y le pasa por el lado un camión lleno de papa y todo el mundo dice mira, papa todo el mundo dice esa frase óyeme y ahora no, ahora estoy puesto para lo último estoy dando un veo realmente muchos jóvenes aquí estoy dando un mensaje a todos los jóvenes haciendo un trabajo promocional sobre las relaciones de los jóvenes el amor las parejas de enamorados señores, el amor hay que cuidarlo y protegerlo y para protegerlo ¿qué es lo que hay que usar? condón sin condón ni pensarlo es un privilegio que tienen los jóvenes eso en mi época no existía antes los condones no existían fíjate que me muero que son yo no tatuve forma de usar condones no los habían inventado hoy en día los jóvenes tienen los condones al alcance de la mano hoy en día te los venden en la farmacia ahora te los venden hasta en la cafetería que es una exageración hoy en día tú llegas a la cafetería y no sabes si tienes deseo óyeme de comer o de pinball fíjate que tú eres nada más que los condones te los mezclan con la comida te los ponen en la misma tablilla ¿tú viste eso? pan con jamón pan con mayonesa condones condones refrescos oye lo que te dan deseo es decirle a la muchacha a mí el condón no me lo echa cachú ahora dicen que afuera dicen que afuera te los venden de distintos colores ¿cómo sabe la gente? de distintos sabores dicen que te lo venden hasta de la talla que tú quieras oye eso hasta de la talla tú llegas y le dices a las compañeritas misma me hace el favor me pone una caja de condones ponme una M una M por si acaso ponme una S no que yo me conozco yo me conozco bueno vaya a ser que tenga que cogerle dobladillo la M ¿no? ¿por qué te vas a poner a coser esa hora? pues la cosa pasadera con las evitas espérate vamos a coger unas pinzas que tú me quedes desahogado ¿no? son cuatro tallas cuatro tallas de condones talla S talla M talla L no la XL no existe en los condones no existe la XL la talla máxima en los condones talla O eso es en English como la ropa la S que significa small universidad para todos small algún compañerito small esta noche aquí para saludarlos algún compañerito small ahora nadie tiene que ver con esa talla a todo el mundo se zumba y se manda siempre hay dos o tres blanquitos diciendo por dentro coño mira el pie de un juguetpunta con tantos temas que hay para hablar y mira lo que se pone a hablar este viejo desde la ciudad yo que vine aquí a divertirme la M que significa medium la L large y la O de oh my oh 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 puede poner otra canción que domingo el tremendo patente compadre cambia la cancioncita oigan cambia la cancioncita oigan y ahora pero tuve fíjate de las cosas para que tuve a mira hablando de pareja de enamorados ustedes saben que el cubano el cubano es egoso cubano es egoso no puede estar sin evitas y menos un día de los enamorados ustedes saben lo que pasó el día de los enamorados pasado tres cubanos sin evitas tres socios sin evitas salieron para la calle a buscar evitas busca evitas busca evitas busca evitas busca evitas busca evitas mira a las 12 de la noche todavía no había encontrado ni esta evita y había uno de los tres socios Roberto Roberto se llama Roberto ya Roberto tiene una vuelta allá Roberto tiene una borrachera sobre vamos a ir buscando evitas sobre vamos a ir buscando evitas dice otro socio señores vamos a hacer una cosa estamos siendo ridículos aquí vamos a hacer una colina ¿cuánto tienes ahí? ¿cuánto tienes ahí? vamos a casa a una señora que vive al doblar de aquí que ella tiene unas muchachitas hay que pagar efectivamente van para allá tu tuntos tocan las puertas sale una compañera gruesa que buenas noches compañera a ver si nosotros tres podemos solicitar tres muchachitas para esta noche díganos enamorados que estamos sin evitas dice no pero esto esto no es así como así usted viene recomendado por alguien aquí hay que llamar primero esto no es un relaje además ¿cuántos son ustedes? ¿cuántos son? ¿tres? digo no solamente me quedan dos muchachas y una mujer inflable dice un socio oye vamos echando y dice oye que vamos echando ¿qué chico? ¿tú eres monco? ¿tú no estás oyendo lo que está diciendo esa mujer? ¿tú no estás oyendo que le quedan dos evitas? una para ti y la otra para mí mira a Roberto la clase borrachera que tiene a Roberto le metemos las evitas inflables que él ni se va a dar cuenta que va a pasar la noche con las evitas inflables efectivamente se meten cada uno en su habitación y al otro día a las 7 de la mañana los 3 o 8 caminando por la calle dime que volar dice coño ahorita que tú eres una menta me tocó una clase de rubia noche esa chiquita una loca una arrebatada y a ti dice no a mí me tocó una clase de mulata esa chiquita un terremoto y a ti Roberto Roberto todavía con resaca señor la evita mía estaba rara estaba rara yo le mordí una deda se tiró un pelo y salió volando 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 que suceden. El otro día, díganme, ahora tengo una vecinita también, la vecinita se pone, dice la vecinita, Pánfilo, una niñita, sí, ¿qué tenías que hacer? Pánfilo, usted imita a muñequitos. Digo, ¿cómo? Que si usted imita a muñequitos. Digo, le miren, el problema es que los muñequitos que tú ves ahora no son los muñequitos que vi yo. Y alegra. ¿Por qué? No alegra. Porque nosotros cogimos, no, nenene, nosotros cogimos una temporada, más bien una temporadona, de muñequitos rusos. Nosotros cogimos castanca, machenca yeloso, boletilole, ¿a qué era una locura? Una cosa, había un muñequito que se llamaba Tusa Kutusa, que salía un bicharraco, que decía templán, huevito, muñequito, exquisito. Fíjate si ese muñequito estaba raro, templado, huevito y exquisito. ¿Qué ola con el muñequito ese? Había un muñequito que se llamaba Microbit, el robot Microbit, que salía un niño que decía Pepe, amarra cinta, Pepe, amarra cinta, Pepe, amarra cinta, Pepe, 10 minutos, Pepe, amarra cinta, oye, que te van de eso a coger una cinta y ahucar a Pepe para que se acabe el muñequito. Un chico, había un muñequito que se llamaba Poli y Moni en la Vía Láctea, que era una nave espacial con una pendedera atrás. Salía un gato, salía un gato que decía voy a buscar la leche para mi lincamaya. Restregándote en tu cara que él tomaba leche y a mí que me importa. Mira, estaba también Pedrito el policía, ¿se acuerdan? Nuestro primer jefe de sector estaba te quiero decir nuestro primer jefe de sector. No, de sector, no, porque no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Óyeme, y había un muñequito que se llamaba el pajarito Tari. Era un pajarito que le venía a lavar los dientes ¿a quién? Al cocodrilo, ¿se acuerdan? Años 80 y ya había pajarito y el tomatólogo y no pasaba nada. No pasaba nada. Estaba, me la parará, deja que te cojas. Cuenta. salía la liebre viendo el televisor y venía el lobo y la liebre le decía todos los días ponían eso. y yo me pregunto y yo me pregunto, bueno, y los niños de ahora ¿qué muñequitos ven? Epidio Valdés, Mickey Mouse, Tom y Jerry, Pop Esponja, Ben Diez, ¿qué más? Dora la Exploradora. Hay un vicio de Dora la Exploradora. Ahora todos los niños tienen un dividir, dos dividir, tres dividir de Dora la Exploradora. Los padres se han gastado un varo comprando discos de esa niña que debería llamarse Dora la Exploradora. Óyeme. Y cuando esa niña le da por hablarme aquí en la calle, cuando ella empieza do 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 da do 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 Dora do 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 Exploradora do 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 Dora do 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 Ah, ya llego. El monito saltando. Cuando ella se pone Puente, río, volcán Puente, río, volcán Puente, río, volcán Puente, río, volcán Se le raye el río a la niña Y si es el mapa So y 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 el mapa Yo veo el mapa medio paro ¿No se te lo veo medio paro? ¿No se te lo veo medio paro? ¿Verdad? Que en Dora no es así En Dora es Mochila, mochila Imagina que tú vayas a un restaurante Y vayas a pagar Y para pagar Tienes que decir Billetera, billetera Ponen unas normalidades Y son muñequitos Que lo que hacen Es confundir a los niños Confunden a los niños Y confunden a los adultos El mismo caso de Dora La exploradora ¿Cuál es el personaje negativo de Dora? El zorro Cuando el zorro viene a roben ¿Qué le dice Dora? ¿Cómo dice la niña? Zorro no te lo lleve Pero ella no se lo dice así A ella se lo dice como un cantico Ella le dice a los niños Repitan conmigo Porque tú sabes que Dora Le habla a los niños Y los niños le responden Ella le dice a los niños ¿Cuántos escalones hay aquí? Y los niños Cinco ¡Correcto! Y si el niño dijo siete Confunden al niño Yo le dije al nieto mío Óyeme Le dije al nieto mío Al televisor panda no le hable Que ese televisor es chino Y no te entiende Tú a un televisor No tienes que estarle hablando Bueno El zorro viene a roben ¿Qué le dice Dora? Repitan conmigo Zorro no te lo lleves Zorro no te lo lleves Zorro no te lo lleves Y el zorro que hace Suelta lo que se estaba robando ¿Y qué dice? ¡Oh rayos! Y ya Se soluciona el problema No hubo ni que llamar a la PN Qué lindo Claro eso Un muñequito se soluciona rápido Un muñequito se soluciona rápido Pero en la vida real Que se te cuele un jabao A las 3 de la mañana En el patio de tu casa A robarte la lavadora A ver si tú vas a salir En calzoncillo gritando ¡Jabao! ¡Notela! ¡Jabao! ¡Notela! ¡Jabao! Y el jabao me han dado ¡Oh rayos! Confunden a los niños chicos Confunden a los niños Para que tú veas Mira los adultos Les gusta Dora Milagro no han hecho Un programa Para los adultos Milagro no han hecho Unos muñequitos Para los adultos Con la mamá de Dora Milagro Pudiera llamarse No sé La mamadora Pudiera llamarse ¿Tú te imaginas La mamá de Dora Haciendo el programa? La mamá de Dora Haciendo el programa Con don Con don trapito patrulla Con don trapito patrulla Es una locura Mira el decinto mío es El decinto mío es Fanático o Mickey Mouse Fanático Y a mí Mickey Mouse Me altera Mickey Mouse Me altera Cada vez que Mickey Se pone Mira me sube una cosa Porque yo lo que entiendo Es oxirú ¿Qué fue lo que dijo? Oxirú ¿No se lo entiende chicos? Yo no sé por qué no se lo entiende Porque es que Mickey Mouse Lo que tiene es un boniato En la del campo El pato dona ¿Alguien le ha entendido Tres palabras seguidas Al pato dona? Oye ¿No lo retiran? Bueno que se opere eso Es un problema de frenillo Que se opere eso Mira Pluto Pluto pobrecito No había presupuesto Para la voz de Pluto No tiene voz Pluto no habla Y Goofy Dime mi amor ¿Cómo andas? Ahí están Chiquitos hablando Muñequitos ¿Tú viste a Goofy? ¿Sabes cómo habla Goofy? ¿Qué tal? ¿Es suya? ¿Qué tal? Yo empecé a hablar de muerte Mickey Mouse Oye coñones Óyeme Y Goofy ¿Cómo la voz? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escupiendo al otro Que tiene la voz Coño habla claro chico Por eso esos muñequitos Hay que ayudarlos Esos muñequitos Que hay que ayudarlos No son nuestros enemigos Hay que mandar urgentemente Dos muñequitos cubanos Emergentes a dar clases para allá A la primera que vamos a mandar para allá Es a Chuncha Con una mujer jubilada Segurita Cumplidora Que ya me imagino a Chuncha Ya me imagino a Chuncha Bajándose del avión Allá en Hollywood ¡A la mano! ¡Fumilla, paquita! Óyeme No, no Por eso yo pido un aplauso Bien fuerte Para nuestros muñequitos cubanos ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¿Pero la sacaste por internet o...? No Óyeme Señores Oye, yo Quiero Quiero desearles muchas cosas buenas A todos Dejala aquí Quiero desearles muchas cosas buenas A todos ustedes Primero Desearle Bueno Realmente Estamos haciendo esta fiesta Compañero de Softel Y Se va un año grande Se está acabando el año 2011 Ha sido un año Me imagino que haya sido un año grande Para ustedes Pero también para todos los cubanos Ha sido un año grande Se recordará el 2011 Como el año de los traspasos de los carros Compraventa de casa Bueno, ese año tú sabes que la gente lo va a marcar en la historia Óyeme Increíble Para que tú veas Óyeme La gente quería los traspasos Ahí están los traspasos La gente quería la compraventa de casa Ahí está la compraventa de casa La gente quería lo de los viajes Bueno, suave Porque la gente se pone a pedir Suave, suave, suave Porque la gente se pone a pedir Y de pronto tienen una lista hecha de cosas Pero mira Para que tú veas lo que es la cosa Lo que pasa es que nosotros los cubanos Mira El año de los traspasos El año de la compraventa de casa Y ahora resulta que el año que viene Se acaba el mundo ¡Coño! Bueno, nosotros los cubanos Deberían dar una prórroga Es una maripola del mundo Yo te digo a ti que no es fácil Por eso, señores Se los digo Les deseo muchas cosas buenas Primero Les deseo mucha salud En segundo lugar Mucho Dinerito Que siempre es un calzo para la salud En definitiva La salud va y viene Y No, perdón Perdón, no Lo que va y viene es El dinero El dinero es el que va y viene Yo creo que es mejor que sea la salud La que dé los viajes Y el dinero Se quede en nuestro campo magnético Claro, uno no puede obsesionarse con el dinero Recuerden que el dinero es el causante De todos los problemas que hay en el mundo Y eso me preocupa a mí Porque en mi casa hace rato que no hay problema Y sobre todo les deseo muchos viajes Viajen Para que vean cómo está el mundo Para que vean la crisis Que hay en el mundo Por eso el cubano está viajando Para ver la crisis El cubano viaja Ve la crisis Oye, cuando el cubano ve la crisis Dice Oye, yo quisiera enseñarle la crisis a mi familia Y ahí viene Pacoba Y ahí sale del aeropuerto Con su carrito cargado de crisis 60 y pico kilogramos de crisis ¿Qué es lo que maneja el crisis? Ahí es donde te coge la aduana Que te dice Pipo, te tenemos que retener una parte Porque se nos va a llenar el país de crisis No, todo el mundo trae crisis Con puertos USB Crisis pantalla Oye, para el norte también Si Canadá es lindísimo Oye Por eso Yo les deseo lo mejor A todos ustedes de Softel Recuerden Muchas cosas buenas Recuerden que yo soy Pánfilo Pero más que Pánfilo soy Luis Silva ¿Ok? Felicidades Feliz año de un 12 señores Muchas cosas buenas ¡Qué bien! Ayúdame ¡Papá! Estamos bien ¡Papá!